La madurez digital es como un país aprovecha sus capacidades digitales en lo social y en lo económico. México ocupa el lugar 71 en un ranking de 146 países, es decir, con una baja aceleración. Eso sí, hay ocho estados mexicanos con una etapa de mayor madurez. Estos son la Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur. En general, estas entidades cumplen con siete cualidades fundamentales. Cubren las necesidades básicas digitales, cumplen con inversión pública y privada, presentan facilidad para hacer negocios, fomentan la innovación digital y de startups. Además de que pueden adaptarse tecnológicamente y tienen una suficiente infraestructura tecnológica. Hay 24 estados que no cumplen con alguno de estos factores, así que hay algo por hacer.